Nombre del tema, tallada en madera fina. Autor de letra y música, Rogelio Ávila Guzmán. Gracias, creador de creadores, ¡qué buen regalo me has hecho! Radiante es la mujer con quien comparto mi techo. De día es muy animosa, de noche tierna en mi lecho. Es muy bonita por fuera, y más hermosa por dentro. Cuidando el bien de mis hijos, emplea su esmero y su tiempo, y en el mercado ella estira. Su gasto, al cien por ciento. Tallada en madera fina, de una gran resistencia. Entre más duros los tiempos, es mayor su fortaleza. La noche de navidad, dichosos vemos llegar. Aunque cenemos tamales, a mí me sabe acabear. No es mujer conformista. No es mujer conformista. No es mujer conformista. El triunfo, el triunfo vive anhelando. Cuento con todo su apoyo, para seguir avanzando. Ella es una gran mujer. Ella es una gran mujer, sus hechos están hablando. Tallada en madera fina, de una gran resistencia. Tallada en madera fina, de una gran resistencia. Dichosos vemos llegar. Aunque cenemos tamales, a mí me sabe acabear. Tallada en madera fina, de una gran resistencia. Tallada en madera fina, de una gran resistencia. Gracias por ver el video